¿Conoces ya el proyecto de embajadores por la excelencia? Bueno, entra a la página www.polygram.edu.co y busca todas las condiciones para aplicar. Pero te voy a contar, este es un proyecto que hemos decidido lanzar para reconocer la excelencia académica de nuestros estudiantes, de la sede de Medellín y de educación virtual. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que estudiar mucho, seguirte esforzando y sacar las mejores notas durante este semestre de 2017-1. Porque un grupo selecto será elegido para ser invitado a viajar a Panamá con todos nosotros, para conocer a nuestro hermano país, para que compartas con otros estudiantes y para que conozcas y experimentes un viaje internacional. ¡Te esperamos! ¡Gracias!